Cada quien es dueño de su propia aventura. He logrado reunir más de 1.500 piezas y aquí presentamos una muestra de alrededor de 236 piezas de diferentes representaciones y obras de artes de artistas plásticos de 20 países. Don Quijote nos ayuda a una realización en la campaña. La familia Perillo galopa en el sur, en su aporte a la cultura. Nosotros galopamos en cada posesión y galopamos en esta, hermano de la fundación, los Quijotes de Madera. La familia Perillo 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 La familia Perillo